Bueno, pues ya hemos escuchado a David Gallego, mañana escucharemos más sonidos de futbolistas tanto en zona mixta al término del partido de ayer de frente a la Almería como despidiéndose durante el día de hoy saliendo de Mareo donde se reunieron todos los jugadores con el cuerpo técnico, con Javi Rico un poco a modo de despedida, algunos no van a seguir, caso de Carmona, caso de posiblemente Yuca veremos qué pasa con Javi Fuego y otros tienen también de futuro en el aire Pero bueno, vamos a ver cómo está la afición, qué semblante tiene la Mariana Sportingista Dos que por lo menos de los cuatro que hoy me acompañan, sé que han estado en el Molinón ayer fueron dos de los 4.500, como Remis, Luis Remis, ¿qué tal? Muy buenas Hola Juan, muy buenas, muy buenas a todos También Nacho Sañoso estuvo en el Molinón, ¿no Nacho? Muy buenas Sí, hola, buenas Juan, hola a todos compañeros Pablo, tú te pudiste apuntar, Pablo Álvarez, ¿qué tal? No, yo me quedé sin entrada, estuve viéndolo en casa Pero bueno, la verdad es que supongo que los que hayan tenido el privilegio de haber ido como nuestros compañeros, pues al menos esa sensación de volver a un campo de fútbol no se la quita nadie, luego ya el sinsabor del partido ya es otra cosa Fueron las dos sensaciones más típicas en los últimos 25 años Ir ilusionado al Molinón, estar allí y luego marchar cabreado Eso es algo muy tradicional ya, por desgracia, en el Molinón Y Diego Villán, ¿qué tal Diego? Buenas noches Muy bien, yo lo vi en casa también, como Pablo y bueno Yo tengo mucho que hablar hoy Vale, vale, pues tendremos tiempo por delante Os pido intervenciones cortas, pero directas y concisas porque hoy somos muchos y hay mucho que analizar y también de las palabras de Gallego y de lo que se viene, ¿no? El nuevo proyecto, o la continuidad en el proyecto Pero lo primero, Luis, ¿cómo fue esa entrada del Molinón? ¿A qué hora tuvisteis que llegar? ¿Cómo os colocaron? Bueno, pues mira, Juan, yo tuve un poquitín de suerte, entre comillas porque la hora de entrada mía fue nueve menos cuarto, ¿no? Ah, bueno Un cuarto hora antes de empezar O sea, se hacía un poco rara, ¿no? Porque no es lo típico de un partido de toda la vida que vamos con los amigos, pues quedamos antes tomamos algo, entramos, hablamos, charlamos No, vas solo, vas a un sitio que no es el tuyo una zona donde no estás acostumbrado a ver el fútbol con prácticamente sin gente el más cercano está a dos o tres metros y un ambiente un poco frío, ¿no? Frío de fútbol y que más frío se hizo después, ¿no? Con el juego del equipo de lo que vimos sobre el terreno de juego Ahora vamos con ello Nacho, ¿tú cómo fue tu entrada, tu vuelta al Molinón? Pues a mí poco más y me dan las llaves para abrir el campo Oye, porque a mí me mandaron entrar a las ocho menos veinte de la tarde Bueno, hora y pico antes O sea que Poco más y habré ido, no Pero bueno, sensación Sensación rara Con ganas de volver al Molinón Porque era ya año y pico sin poder ir Pero lo que decía Reymes El ambiente, a pesar de que Oye La gente creo que animó Hasta que nos metieron el El primer gol La gente la verdad que animó Pero sí que No tiene nada que ver Habiendo ambiente de fútbol No tiene nada que ver con Con un partido, digamos De Cómo lo vivíamos hace año y pico Antes de que pasara Todo esto del COVID Bueno, fue un primer paso Volver al campo Aunque sea con otra gente En otra zona Tan separados Tan poquitas personas Pero bueno, al final Es un pequeño paso, ¿no? Adelante Y esperemos que la temporada que viene Ya podamos ir cada uno a nuestro sitio Y volver a la normalidad Nacho, vi por ahí un vídeo Que los jugadores Tú que llevaste antes que Luis Los jugadores dieron En el calentamiento Fueron como aplaudiendo Por todas las partes del campo A la gente que había por ahí Ya sentada, ¿no? Sí Los jugadores salieron Y dieron una vuelta Alrededor del campo Antes de hacer propiamente Los ejercicios de calentamiento Y la verdad que Los que estábamos ya Dentro del campo Pues sí que los recibimos Con una ovación Y los jugadores fueron O sea, devolvieron La ovación al público Y la verdad que fue Bueno, algo emotivo Por lo que te digo Desde marzo del año pasado Que no podíamos entrar Al Molino Y la verdad que El 4-0 Leías a la gente Y yo, bueno Estuve una hora y veinte antes Pero la verdad que pasó rápido Porque si un vídeo aquí Una foto allá La verdad que estaba todo el mundo Haciendo fotos Porque era una situación Totalmente anómala ¿En qué zona nos tocó? Luis, ¿tú dónde estuviste ubicado? Pues yo estuve justo arriba En la grada Donde se ubican los Ultra Boys A la parte de arriba del todo Para esa esquina Fondo sur, alto Digamos Fondo sur Exactamente Grada sur, alta O sea, te tocó a ti Empezar los cánticos ¿No? Esta vez Sí Casi Y tú, Nacho Estabas en un córner En el contrario ¿No? Sí Yo estaba en En la oeste Con la norte Abajo el vídeo Marcador Grande Para entendernos Sí, sí Debajo del vídeo Marcador Digamos De la zona norte Digamos Que está en la oeste Pero en la zona norte Bueno, en fin La pena es que Visteis lo que visteis Que no pudisteis celebrar Algo importante Algo bonito Una victoria Empiezo por Pablo ¿Qué le pasa al equipo? ¿Qué le pasó? ¿Y por qué estamos como estamos? Si acabó la cosa ¿Cómo acabó? ¿Cuál es tu sentir? La fiesta terminó Como en aquella popular canción De Paloma San Basilio Que nos representó En Eurovisión Hace un millón de años No me hablas de Eurovisión Otro también Estamos para hablar también de Eurovisión Estamos buenos para hablar Menuda semanita Pero la fiesta en realidad Si nos ponemos a analizar las cosas Ya se había terminado hace tiempo Porque desde que el equipo Entró en En el bache de resultados A raíz de Creo recordar que fue el empate Con el Sabadell Que luego vino también el Alcorcón Las derrotas de Mirandés Mira Pablo Yo mire calendario Desde que ganamos al Mallorca Dos a cero Pasaron luego trece jornadas Hasta ayer Y fue dantesco Fue tres victorias Ni un partido Metió más de dos goles El Sporting Buscando el 0-0 En todo momento Eso tiene un culpable Creo yo Vamos Alguien que contó mal Que echó mal las cuentas Y contaba con empatar Más partidos Y al final No dio los números Sí, es así Es así El equipo No se recuperó No se recuperó Ni anímica Ni físicamente De ese bache Nunca Nunca volvió a ser el mismo El Sporting A pesar del pírrico Empate en Zaragoza Que aquí celebramos Como si se tratara De casi De un título Porque era como Mantenernos ahí Con El equipo Con algo de oxígeno Pero la verdad Es que las sensaciones Que iba dejando Jornada tras jornada Eran bastante preocupantes Como tú bien apuntas Pues claro Es hora de buscar Responsables Y de curar responsabilidades El equipo Ha llegado fundido Al tramo decisivo De la temporada Para jugarse el playoff Porque no No se ha sabido Dosificar a los jugadores Ni a los esfuerzos Y luego Bueno Pues los planteamientos Más de una ocasión Han sido Bastante cicateros Yo efectivamente No sé qué cuentas Habrán echado Pero lo que está claro Es que aquel colchón Que teníamos De puntos Bueno Pues desapareció Y Con amarrar un empate Pues no Generalmente Pues termina Pasando lo que Lo que nos ha sucedido Que Bueno Pues mueres En la orilla Después de haber Estado nadando Durante toda la temporada Y bueno Pues No podemos tampoco Buscar excusas Ni tampoco Ser autocomplacientes Como Ha sido David Gallego En su rueda de prensa Que bueno Pues Acalifica la temporada Poco menos De exitosa No he visto Ni escuchado Nada de Autocrítica Y bueno Si creo que Aunque el equipo En principio No estuviera concebido Para Estar peleando Por Por los puestos De arriba Una vez que ya te metes En competición Y que Tú mismo Te Autoconvences De que tienes Posibilidades De poder llegar A buen puerto Creo que hay que mostrar Un poquitín más De ambición Y un poco más De inteligencia A la hora de afrontar Los partidos De dosificar Como dije antes Los esfuerzos Para que el equipo Llegue Realmente con aspiraciones De poder Al menos Disputar el play-off Correcto Es que El partido de ayer Creo que fue un reflejo De lo que fue La segunda vuelta Del Sporting Un 0-0 nos vale Aunque necesitas ganar Aguantas Y esperas Esa chispa de yuca Un córner Un barullo O algo Pero no estás yendo Por el partido Y creo que es La penalidad De este entrenador Que no va por los partidos Que espera que pase algo Un 0-0 Más rarito Cerradito atrás Y alguna caerá Generalmente No siempre tienes Esa suerte Bajo mi punto de vista Y creo que lo de ayer Fue un reflejo De la segunda vuelta Al menos del equipo Diego Villán Tu análisis ¿Por qué ha pasado todo esto? Bueno yo Voy a ir un poco más atrás Yo creo que Desde el caso Que hubo Lo del COVID Del Sporting El equipo Se desinfló Luego te dejaste Remontar dos veces Un 2-0 en las palmas Y un 0-2 También en Conferrada Y luego Lo que bien decís Yo el equipo De la segunda vuelta Lo vi ya desganado Ayer lo vi fundido En la segunda parte Así que es verdad Que la segunda parte Ayer fue El equipo estaba ya Aguantando Para que El Almería No me tira gol Un fallo de Mariño Que tiene la manía Siempre De querer Pararla Para dar el bote Y sacar rápido No atajarla Y bueno Por otra parte Voy a ser un poco positivo Que bueno Después de los últimos años Del Sporting Creo que La temporada A mi gusto Ha sido buena Con lo que teníamos Y bueno Hacer un equipo bueno Para el año que viene E intentar por lo menos Yo ya Entrar en playoff Pero yo creo que Intentar ya Entrar en ascenso directo Y subir a primera directo Está claro que Evidentemente En agosto Nadie contaba con que el equipo Iba a llegar La última jornada Cuando empiezas a entrar En playoff Vale perfecto Una vez que llevas ahí Todo el año Y haces los tres últimos meses Que has hecho Yo creo que es también Para pedir explicaciones Y plantearse incluso El futuro O sea Yo un entrenador Imagínate que hubiéramos estado A mitad de la tabla Y hacemos estos tres meses Es que acaban bajando Igual que ensalzábamos a Gallego En la primera vuelta Y cuando íbamos en playoff Que buen entrenador Que ordenados están Como los tiene Que rendimiento Habrá que decir también Que mal ha estado En los últimos trece partidos Que hemos perdido un colchón Casi Como el de Marcelino Del año del casi extenso Que evidentemente No se puede permitir Pero yo vamos No sé Nacho ¿Cómo lo ves tú? Yo Básicamente Bueno El primer culpable El de siempre El presidente Y la familia Llámalo como yo Porque Este club es un Desgobierno Y una desfachatez total Desde que se hicieron ellos Cargo Eso es lo primero Y luego Yo creo que el entrenador Lleva tres meses Que es que no sabe Por dónde anda O sea Hay que decirlo Lo que dices tú O sea De septiembre A febrero Marzo Lo desalzábamos Decíamos que vaya acierto David Gallo Y tal Pues también hay que decirlo Ahora que Es que yo creo que Tres meses Que lleva cagándola Día tras día Y luego En las ruedas de prensa Intenta vender La moto De que si competió El equipo Que si En el área No acertamos No En el área No acertamos No Es que no llegamos Al área Eso es Es que para meter Un gol Hay que tirar A la puerta Eso es lo primero Y ayer hubo La de Yuca Y la de Hitor No hubo más Y es que Esto es igual Que a José Alberto El año anterior Y a dos años Le caían palos Porque el equipo No llegaba Pues ahora con Gallego Es que es igual No llega el equipo O sea No llega para nada Y yo creo Que es que Los tiene Fundidos Físicamente A todos Porque yo Si os acordáis Cuando Cuando Lo del COVID Que decía el compañero Hubo tres partidos Que jugó Cris Salvador Jugó Carmona Jugó Kumich Bueno Una serie de jugadores Que al principio No contaban Y cuando hubo Lo del COVID Pues se tiró de ellos Y respondieron Y luego otra vez Dejó de contar con ellos O sea Yo no entiendo Por qué Tan pocos minutos A Gaspar Tan pocos minutos A Kumich Tan pocos minutos A Cristian Salvador Es que no No lo entiendo O sea Si es que está mal Físicamente Que lo digan Oye no lo pongo Porque físicamente Está que da pena Pero es que Utilizaste Dos de trece jugadores Que No votan los cambios El otro día Es que llegó El Sporting Llegó el último mes No los agota Aunque están cansados Yo ayer Yo ayer me fijé mucho Mira No sé si te acuerdas Al principio De una tertulia Que te dije Que Grajera Me parecía muy buen Fútbolista Ayer la Grajera Sí cortó balones Pero yo no estuve Me estuve fijando En el campo En directo Y es que va andando O sea Iba andando Pero porque no podía Lo cambiaron Porque no podía Y un chaval Con 20 21 años O sea Tienes que comer el Prado Y es que ayer jugó Andando Y en la tele Enfocaron Nacho En la tele Lo verían Pablo Y Diego Enfocaron a Pedro Varias veces Un plano como de 10 segundos De Pedro Se le veía desencajado Pero al descanso Creo que fue O en primeros minutos De la segunda parte Se le veía cogiendo aire Con la cara desencajada Que el hombre como que Se le veía fundido El tema es que Si están fundidos A ver Haz cambios Sube gente del B Sube a Bertín Si te hace falta gente arriba A un delantero Sácalo a ver si hay algo O un extremo O saca alguno del No sé O mete a Salvador Yo ayer lo que no entendí Yo reconozco Que no soy muy Muy pro Javi Fuego Pero para lo que hizo Barajer ayer Es que ha jugado Javi Fuego Y tiene 36 años Y luego resulta Que el primer cambio Es Cristian Salvador Que en los últimos Tres meses jugó Media hora Y todavía le echó Dos broncas Porque como ahora No se sabe lo que dice Pero sí se oye las voces Le echó dos broncas Que es para decirle Cristian Salvador Me entra al campo Ponte tú a jugar Que en los últimos tres meses Jugué media hora O sea Es que no hay más Es que Babín Borja Marinho A Babín Barajera se mete Los centrales para atrás Y acabamos pegando Un batón a Pablo Pérez Que es cuando igual Hacemos algo de peligro No, no Pero es que encima Cuando Fijaos en el detalle De los campos Que fueron hombre por hombre Central por central Medio centro por medio centro Cummich por Nacho Que es verdad que es más vertical Pero al final Es la misma posición Desde la derecha Y luego Campuzano por Pablo Pérez Cuando en teoría Tienes que volcarte arriba No te queda más Que bombear balones Quitas a Pablo Pérez Que es el único tío Que pasa de 1.70 De la delantera del Sporting El único que las puede pillar de cabeza Me traba Bingo Borja O algún central Luego le saca valiente Para ponerlo de 9 Pero no, no O sea, sigue lo mismo 0-1 Y no cuelgas balones Quitas al más alto De verdad Le veo perdidísimo Una cosa que quería decir Juan Que si no luego se me olvida Y es que tal Ayer ya solamente Con el hecho Además en el minuto Que es el gol del Que es el gol del Lugo En Vallecas Que es 3 minutos Antes de que acabe De que acabe La primera parte O sea En la segunda parte Tienes que salir A morder A comerlos O sea Que meter el gol Por Barullu Por lo que sea Y salimos igual Andando Si es que El Almería nos metió Un meneo Jugando andando Nos metió un meneo Y con suplentes Y sin jugarse Teóricamente Lo que se jugaba El Sporting A ver Que pasan los minutos Y está Luis Remis Escuchando atentamente todo Y es tu momento Para darnos tu punto de vista Creo que A priori Sin haber hablado contigo mucho Vas a ser Digamos El más institucional ¿No? Tú que Estás tan vinculado Lo del profesionalismo ¿No? O no O vas a sacarlo todo Yo os entiendo En todo lo que decís Y comparto mucho De lo que decís Pero vamos a tener Un poquitín Los pies en el suelo Hay que saber Dónde estamos Qué equipo somos La gente que tenemos La gente que tenemos En el equipo Que si quieres Nos remontamos a agosto O año pasado Antes de empezar la liga ¿No? Un equipo joven Con mucha gente De la cantera Gente sin experiencia Ninguna Otros con muy pocos partidos En la categoría Sí que tenemos Algún jugador Ya contrastado Pero bueno El equipo es joven El equipo es de futuro Y empezamos muy bien Todo lo Hemos visto El primer Fue espectacular No podemos pedir más Es imposible Estoy totalmente de acuerdo Con vosotros Que a partir de la jornada 30 31 32 El equipo En todos los sentidos Ya nos conocían Ya nos conocían La manera de jugar Ya sabían Cuál era nuestro hombre Más determinante No lo dejaban actuar El caso Manu García Así fue Que el último tercio Ni se le vio La plantilla corta El míster solo confiaba En su grupo Entre comillas Sus jugadores Su gente Y otra gente Que sin oportunidades Eso a la larga Pasafatura Una competición Como la segunda división 42 partidos Pues El equipo Acabó fundido Y no solo fundido Físicamente Sino psicológicamente También Vio que ese colchón De puntos que teníamos En las últimas jornadas Se vio reducido Porque los equipos Atrás se apretaban Y no supo llevar Esa situación Está claro Que el equipo Con este míster Defensivamente Mejoró muchísimo Con respecto A años anteriores El debe Que se le tiene Es que ofensivamente Pues Se demostró Unas carencias tremendas Pero en todos los sentidos No solo en el sistema De juego Sino en la calidad De los jugadores Ayer se pudo apreciar Que el Almería Lo que decías antes Sin jugarse nada Tenía jugadores De una calidad Totalmente Incomparable Con los nuestros Se demostró Porque jugaban al fútbol Tocaban Sabían moverse Y nos quedaron Y nos quedaron En muchas ocasiones Sin jugarse nada ¿Qué pasa? Que nosotros Tenemos ese hámica Gente que Que no aportó Lo que se le esperaba Casos de Aitor Casos de Saúl Jugadores muy limitados Chumic no se contó Con él apenas Los centrocampistas Que más vas a poder Pedir Si el míster No les deja Libertad Para actuar En la tarea ofensiva Yo lo hablaba Con mucha gente El equipo llega Por banda Tenemos dos laterales Que en teoría Deben ser muy ofensivos Pero cuando Se ponen a centrar Un balón No hay nadie Que la remate Eso es que No puede ocurrir Eso no puede ocurrir Y la carencia En ese sentido Ofensiva Pues se notó En los números Están ahí Cinco goles En los últimos Trece partidos En la fase decisiva De temporada Donde teníamos El playoff A mano Pues lo dejamos escapar Yo creo Por esa situación Del fútbol ofensivo Que tiene en mente Este míster Que ahora Como dice él Bueno vamos a pensar Las cosas buenas Que hicimos Y las malas Que hicimos Y si tenemos que Si tiene que seguir De cada año que viene Pues que trate De recomponer Un poquitín Ese sistema ofensivo Del equipo Porque el fútbol Es marcar goles El fútbol Hay que llegar Hay que marcar Hay que ser Hay que ser agresivo Hay que ser atrevido Y lógicamente Con Como intentó Jugar este míster Gallego Pues no No sacamos los resultados Que él tenía en mente En ese sentido Lo cierto es que sí El equipo quedó séptimo No contábamos con ello Y es verdad Que acabó mejor De lo que pensábamos Hay que tener en cuenta Juan perdona Que los seis equipos Que quedaron por nosotros Hay una diferencia De presupuesto Muy grande Eso se nota Los dos que ascendieron Fueron dos de los que bajaron El año pasado El otro que es de ganes Está ahí Que ha quedado tercero Ayer sin jugarse Nada 0-5 Vamos es que Hay mucha diferencia Y eso tenemos que tenerlo en cuenta Porque Lo que pasa es que Nosotros años A nosotros años atrás También fuimos Los que más presupuesto Teníamos Y Pero entonces Ahí es que Las cosas Nos hicieron bien Claro Claro Porque tú tienes presupuesto No lo haces bien Cuando lo tienen otros Los otros sí lo hacen bien Entonces Al final Ni con unas ni con otras No sale la cosa Está claro que Sí que ser séptimos Creo que es un buen año En general Pero voy a lo mismo Cuando lo tenías hecho Ya estaba ganado Tienes que mantenerlo Como sea Y ahí Es un debe muy grande Del entrenador Que no supo Ir a por los partidos Que no supo Ni ir a por el de la Almería Simplemente sabiendo Que Lugo iba ganando En Vallecas Lo de los cambios Tampoco lo entiendo Hombre por hombre Sacar a Marvaliente Y sacar a Salvador Como revulsivos Cuando tenías que ir a por la victoria La forma de atacar Quitara el único delantero Que sabe rematar de cabeza Cuando tienes que acabar Colgando balones Esa forma de plantar partidos Sí Llega Saúl hasta el fondo Y centra Como dice Luis ¿Y quién remata? Manu García de cabeza Yuca de cabeza Aitor No hay nadie que remate de cabeza Eso es un problema también De confección De la plantilla No sé Son muchas cosas De verdad Cosas muy buenas En la primera vuelta Las hemos dicho Cada lunes Cada martes Cada miércoles Cada jueves Y cada viernes Cuando lo hace mal Hay que decirlo también Y por eso os pregunto Pablo ¿Crees que David Gallego Haciendo balance de todo Con este final que hubo Y con lo de la primera vuelta Merece seguir siendo el entrenador Para la próxima temporada? Bueno Tendrán que sentarse Hablar Tiene control Partimos de eso Sí, sí Tendrán que sentarse Por eso digo Hablar Y bueno Pues si el club Tiene claro Cómo hay que Mendar la plana La próxima temporada Y si hay Que corregir algo En lo que es El sistema Lo que pasa Que los entrenadores Pues rara vez Transigen Con sus ideas Y sus planteamientos David Gallego Yo pienso Que si continúa Al frente del equipo La próxima temporada Pues vamos a ver Las mismas tácticas El mismo sistema El mismo sistema de juego Los mismos patrones Solo que sin yuca Seguramente Es un entrenador Que bueno Pues digamos Que su obsesión Es Construir un equipo Sólido A partir de la defensa Y luego pues dejar Dejar a la inspiración De los hombres Delante Las ocasiones Que se puedan Que se puedan Crear La defensa Ha sido la línea Que ha sostenido El equipo Esta temporada Que por otra parte Ha sido el denominador Común Con respecto a anteriores Temporadas Con otros entrenadores La línea defensiva Siempre ha sido La más fiable Donde el equipo Hace aguas Es de medio campo Para arriba Y se repiten Año tras año Con plantillas distintas Con entrenadores diferentes Los mismos errores Entonces Yo creo que El problema del Sporting Es fácil De detectar Pero claro Si tú tienes Unas ideas fijas Y bueno Pues no estás dispuesto A A transigir Con Con tu esquema De juego Bueno pues entonces Habría a lo mejor Que replantearse Si David Gallego Es el hombre adecuado Para Para Luchar Por un ascenso Porque con una buena defensa Si te alcanza Para mantenerte En la categoría Pero hemos visto Y no lo digo Solamente por este año Que es insuficiente Para Para estar peleando Por Por los puestos de arriba Y un apunte Que quería introducir En esta tertulia En temporadas pasadas Cuando no se cumplían Los objetivos Todos enseguida Mirábamos a la dirección deportiva Y cargábamos las tintas Contra el director deportivo De turno Y afuera de Dios Nico Rodríguez O Torrecilla Yo no he visto Hasta ahora Ni he escuchado En la prensa Veremos en las próximas semanas Que las miradas Apunten a A Javi Rico Es el responsable De la parcela deportiva Él ha sido Quien ha traído A David Gallego Si no se han hecho Fichajes Ha sido porque El director deportivo No lo ha considerado oportuno Las sesiones Si no han Salido bien Caso de De Kumich Que ha pasado Prácticamente Inédito esta temporada Pues algo de responsabilidad Tendrá El director deportivo Y el único fichaje Que se ha hecho Que ha sido el de Campuzano A día de hoy No ha justificado Para nada Lo que se ha pagado Por él El Sporting Se deshizo de Álvaro Y francamente Poniendo en una balanza Lo que aportó uno Y lo que ha aportado El otro Desde su llegada Bueno pues Por ahí se anda Las cosas No son como Para tirar cohetes Así que creo Que cada uno Tendrá que asumir Sus responsabilidades Tendrá seguro Que asumir Responsabilidades No podemos No podemos Estar en autocomplacencia Y decir Bueno hombre Es que bastante Hemos hecho Con el equipo Que tenía A mí Lásicamente Nos queda poco Que os quiero hacer La misma pregunta A todos Diego Para ti merece Gallego Seguir el año que viene De entrenador Yo para mi gusto Yo creo que sí Además de tener Contrato Yo creo que sí Los jugadores que se queden Yo creo que ya los conoce Y con esos jugadores Yo soy Gallego Yo empezaría A formar la temporada Que viene Pero también le pediría Pues que Defensivamente muy bien Pero ofensivamente Que me tira algo más De chicha De movimiento Porque Fue también Desde que Juca Volvió de Montenegro De jugar con la selección No metió goles más De uno El día de las palmas Nada más Desde que es Montenegrino No rinde como cuando era servido Eso es verdad Y a Campuzano Y a Campuzano Le quiso traer Gallego Eso también Más que en Javi Rico Yo se lo apunto a Gallego Para bien o para mal Y de momento Para muy mal Porque lo poco que jugó Llegó medio roto Y lo poco que jugó Falló goles Que hubieran sido Muy importantes Nacho Para ti Debe seguir Gallego A mí a día de hoy No O sea Te explico Porque Para mí Pierde el playoff Pel Y si no El equipo Está trabajado Defensivamente Pero En cuanto Le fallaron Las dos piezas Claves Del equipo El equipo Se cayó Porque Teníamos delante A Juca Que metía todo en cuanto dejó de meter yuca no metimos un gol más y el equipo, aunque estando trabajado defensivamente Mariño siempre hacía una parada a dos de bastante mérito a todos los partidos al final de la temporada hizo alguna que otra mala intervención digamos, alguna cantada que otros partidos sí que nos dio puntos y esta vez nos los quitó y no lo digo como crítica a Mariño que ojalá siga siendo Mariño el portero del... Pero cuando hace paradas y salva partidos como fue la horada, se dice y cuando traga y canta y se pierde por culpa de él también hay que decirlo, por culpa de él y por culpa de no atacar de no generar ocasiones Yo lo único que quiero decir de Gallego yo no soy ni de los que lo alababa totalmente antes, ni de los que critica ahora que no tiene ni idea lo veo muy cerrado de mente y muy cuadriculado solo con su estilo y cuando estás viendo que llevas dos meses que con el estilo que estás proponiendo es que no te da o sea, no te da porque es que no ganamos a nadie en los últimos nueve partidos no sé si ganamos dos partidos y los ganamos como los ganamos entonces o intentar el ser más abierto de mente y ver que hay otras maneras de jugar o si no es que está claro que no nos da Luis, por último ¿tú qué harías si fueras Javi Rico con respecto al entrenador sabiendo que tiene contrato que él ya da por hecho que va a seguir ha hablado ayer en la rueda de prensa del proyecto que hay que dar continuidad que yo ahí estoy de acuerdo no hay que vender a Grajera Guille, Pedro, Manu quedártelos si hay que vender a alguien yo vendería al delantero que es porque demás te van a dar pero ¿tú qué harías? ¿tú qué harías si fueras el responsable del Sporting? A ver una cosa que está clara ha sido un año muy difícil el tema del COVID ha pasado factura a todos sobre todo a los que económicamente menos potencial tenían yo creo que hay que darle un margen de confianza a Gallego ahora tiene un mes mes y pico para crear una plantilla con el director deportivo a su gusto acorde con sus ideas y esperemos que no falle más margen ya no se le puede dar este año sí porque bueno demostró cosas muy buenas demostró otras cosas no tan buenas pero a ver él cuando llegó aquí tres fichajes en todo el año una plantilla que tirando de mucha gente de la cantera ahora que los conoce que los tiene ahí que ya tienen una temporada a sus espaldas todos los jugadores como tipo Grajera Pedro Gaspar Guille Rosas pues vamos a darles confianza conseguir unos fichajes que se adapten bien a esos jugadores que se adapten bien al esquema de fútbol que plantea el míster y no fallar sobre todo no fallar y confiar en que el año que viene pues tengamos una buena plantilla y que podamos disputar un poquitín los puestos altos yo ya no digo el ascenso porque estar en segunda y pensar en ascenso es muy 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 complicado ya veis los equipos que han descendido de primera y se va se presume una temporada complicada no hay que fallar no hay que fallar hay que fichar jugadores buenos se van a ir otros se van a ir otros que ya llevan años tipo Carmona yo no sé qué va a pasar con Pablo Pérez que Cristian Salvador parece que todo indica que se va a ir también Yuka Yuka pues está prácticamente seguro que se va porque llegarán ofertas y lo venderán y hay que fichar hay que traer gente traer gente arriba en la parada ofensiva sobre todo y no fallar entonces ahí está el trabajo de Javier Rico que lleva una temporada te digo yo que habrá habrá visto jugadores de cada año que viene y a ver qué pasa pero yo creo que el míster hay que dejarle por lo menos que cumpla su contrato Bueno pues yo creo que es un secreto a voces que va a continuar David Gallego como entrenador del Sporting pero quería plantear viendo los últimos tres meses el rendimiento los planteamientos futbolísticos los cambios que hace sus discursos si merece o no continuar todo apunta que sí va a continuar es verdad que yo sí creo que tiene que dar continuidad al proyecto no sé si con Gallego o no pero el proyecto sí con chavales de la cantera traer cuatro o cinco jugadores pero intentar no hacer nada de torrecilla y si tiene que vender a Yuka que por cierto si os acordáis Stepovich acabó con 23 24 goles aquel año bueno que tuvo con Sandoval y se vendió en dos millones y medio y sabía rematar de cabeza y sabía pegar y gol izquierda no sé cuánto van a darnos por el gran serbio montenegrino del Sporting igual tampoco cubre eso los agujeros financieros que hay cada año en el presupuesto del Sporting no sé si igual Manu García continuará si tendrán que vender a Grajera Pedro ¿por quién tenéis miedo? muy rápidamente solo nombres propios Pablo ¿quién teméis que puedan vender? Mira yo sinceramente no te voy a dar ningún nombre yo lo que te digo es que lo que hay que afinar no vamos a ver es que considero que no hay nadie imprescindible en la plantilla a día de hoy poder puedes vender siempre que no sea mal vender a cualquier jugador siempre y cuando los sustitutos pues puedan cubrir las carencias que tiene ahora el equipo y no me refiero solamente a la delantera que ya tienes que asegurarte a un hombre gol sino que necesitamos centrocampistas con llegada o sea la segunda línea del equipo ha fallado estrepitosamente hemos vivido del acierto goleador de Jurjevic y el resto de jugadores no han aportado prácticamente nada o sea que donde se tiene que reforzar el equipo ya sea con jugadores de la cantera o haciendo fichajes estratégicos es en el medio campo y por supuesto en la delantera a partir de ahí bueno pues lo de los nombres es lo de menos pero lo que hay que cubrir es la ausencia de gol que es lo que nos ha lastrado toda la temporada y lo que nos ha impedido conseguir el objetivo del periodo vale Nacho tú que cubrirías o que te daría más miedo que se marcharan bueno yo creo que a Yuka lo van a vender una vez que hablábamos tú y yo que si 8, 10, 12 ahora si dan 4 si dan 4 lleva 3 meses que mete un gol y al parecer el otro día leía que Manu tiene una claus en el contrato de que de que puede salir él a un equipo de primera cedido si se hacen cargo de la ficha o algo así como la tenía Johnny en su día con el Málaga o algo así parecida entonces yo creo que que Manu va a salir cedido en primera si no es traspasado y que a Yuka lo van a a traspasar también y estoy de acuerdo con Pablo que los centrocampistas llegadores extremos medias puntas llaman como quieras tienen que aportar más no puede ser por ejemplo hablando del caso de Manu que lleve un gol y no sé si son dos asistencias Aitorio otros dos Gaspar tres Koumit no sé si metió uno Nacho no metió ninguno es que así es imposible con 37 goles y habiendo metido 22 me parece que es Yuka o 23 es que es imposible es muy complicado con esos números es menos un gol por partido de media es imposible subir a primera marcando menos un gol de media Luis tú por quién temes también Manu Yuka o crees que pueden vender todo lo que llegue está claro que Yuka se va a ir sí o sí porque tiene que hacer caja ya lo dijo Tebas que el Sporting tiene que vender y yo creo que también puede ser que venga algún equipo de primera por Mariño a pesar de los dos fallos de ayer la temporada ha sido de Mariño sobresaliente entonces ahí se cotiza mucho los porteros en primera estamos viendo partidos que madre mía qué portero tiene este equipo entonces yo creo que Mariño puede ser una de las soluciones que plantea el consejo de administración para hacer caja y luego no sólo no sólo que se vayan sino que hay jugadores que hay que tratar de llegar a un acuerdo para que para que se busquen otro destino que no han aportado no han dado el nivel que requiere este este club entonces Yuka ya te digo seguro los que menos han jugado rendido no van a seguir Carmon acaba contrato Koumich estaba cedido Saúl al no subir está cedido vuelve al Deportivo a la vez Cristian Salvador se marcha que acaba contrato en principio Huesca más o menos el resto son chavales de aquí de Mariño que tendrían que seguir formando parte de la plantilla Sí pero hablo de casos por ejemplo de Aitor la temporada de Aitor ha sido totalmente excepcionante y Pablo Pérez lo que te comentaba antes no sé si Pablo Pérez acaba contrato creo que sí y yo creo que no no da el nivel tampoco para el Sporting no vale solamente con sí que da una se entrega en cada partido lucha con eso no solamente no vale para jugar al fútbol hay que tener un poquitín más y en este caso lo siento mucho por Pablo Pérez pero lo vemos partido tras partido lo que pasa es que es el único bueno pues por eso hay que buscar hay que buscar gente hay que buscar gente para arriba gente que perdona Remi y cuántos y cuántos goles ha metido de cabeza Pérez me gusta este año tanto que decís que va bien de cabeza no pero ya no son los goles no son los goles es poder tener a alguien que pueda rematar sí pero pero los delanteros viven de los goles ¿no? Pérez es un delantero para que corte juego por alto solamente lo queremos para eso no sé chico yo creo que hay que pedirle más es que es el único de ese perfil exactamente es lo que estoy diciendo yo si traes a Alex Alegría no digo nada traes a Alex Alegría vale a un jugador del esporte y a un delantero hay que pedirle más que eso si eso es para renovarlo un segundito queda claro me falta Diego Diego que nos queda un minuto para que esto se nos corte yo voy a compartir la opinión de nuestros compañeros yo va Pablo Pérez y lo vendería a Yuka yo ya doy por el seguro de que marcha Manu creo que también y Mariño es el que más me jode que es de marcha porque el Sporting yo creo que desde deporteros buenos por poner un ejemplo voy a hablar de Cuellar cuando hacía cosas buenas porque todos sabemos cómo era Cuellar un partido bien y dos malos salía V pero sí que es verdad que si conservamos a Mariño y seguimos con Babin y Borja en defensa ya se conocen los tres entonces el equipo estaría más seguro que nos ceda el Betis a Dani Martín y quedamos contentos nos pagamos 3 millones por Mariño que es de Vigo y demás y que nos ceda a Dani Martín y todos contentos Remy Luis Nacho Sañoso Pablo Álvarez Diego Villán gracias a los cuatro por estar un día tan complicado para todos nosotros al fin y al cabo para todos los esportinguistas un abrazo muy fuerte seguiremos en contacto que tendremos programa todo el mes de junio un abrazo un abrazo para todos chau 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 chau